... Él es Gustavo Geise, creador de Cadena de Favores. En su auto va recolectando ayuda y la distribuye a aquellas familias que más lo necesitan. Hay gente que literalmente está pasando hambre, ese es el tema. Entonces partimos con el tema del adulto mayor, pero también lo extendimos a familias, porque hay mucha cesantía y lamentablemente esto va a seguir subiendo exponencialmente. Como Fernando y Vicente, por primera vez cuentan cuál es su principal motivación para salir a repartir pan todas las tardes, de lunes a sábado, por algunos sectores de la comuna de La Granja. Nos motiva el poder ayudar y crear también conciencia en la gente. A veces no se necesita plata para hacerlo, se necesita tener las ganas de poder hacerlo. Como Fernando es de La Granja, conoce la necesidad, entonces nos acercamos a la población yungay y ahí empezamos a recorrer sin tener un rumbo claro. Logramos contactar a una persona y ella nos llevó donde estaba la necesidad. Y hoy en día llegamos a un punto allá donde llega la gente y hace retiro de su pan todas las tardes. Otras maneras de canalizar una ayuda es a través de una ONG. Este grupo de jóvenes se organiza de tal manera que consigue que grandes empresas los apoyen donando alguno de sus productos. Esta vez fue el turno de sorprender a la unidad de emergencia pediátrica del Hospital Sótero del Río. Cajas en mano y aprovechando el Domingo Santo, interrumpieron la rutina del personal de salud para llevarles huevitos de chocolate. Adelante. Nosotros estamos atendiendo en nuestro comedor actualmente a 30 personas. Más niños que vienen a retirar su alimentación ya que sus papás se encuentran en estos momentos sin trabajo. Aquí no se ha involucrado ningún organismo de gobierno ni de municipios porque siempre hemos trabajado así, desde el vecino de la ayuda de la comunidad. Esta cuarentena creo que ha sido un poco rara porque no hemos podido salir ni ver a nadie en mucho tiempo. Pero yo creo que para mí lo más bonito es que he podido pasar más tiempo con mi hermano. Hemos aprendido a demostrarnos respeto y tolerancia ya que tenemos distintas formas de hacer las cosas y cada uno las quiere hacer a su manera. Por ejemplo, hemos aprendido que en los problemas es mucho más fácil enfrentarlos todos juntos. Ayer reflexionamos sobre la suerte que tenemos de poder estar en una casa, como por decirlo, de una manera así de buena, que tiene comida, tenemos abrigos y tuvimos unos cachorros ahora recién de nuestra perrita. Y también lo hemos pasado muy bien estando en familia y viendo películas. ¿Qué has aprendido tú, Agustín, en esta cuarentena? Yo he aprendido a ser más paciente, a convivir más en familia. También he aprendido a que te hace bien llorar porque te quita mucho peso y eso. Aquí estamos nuevamente. Espero que hayan tenido un momento de interioridad que les haya permitido encontrarse con el Señor y descubrir dónde se hace más fácil, ¿no es cierto?, entrar en comunión con Él. Ahora que estamos confinados en casa. Y bueno, este tercer momento y último se llama Somos un pozo que damos de beber. Y todo pozo es lugar de contención. Yo anteriormente con las pistas que le daba para entender lo importante de un pozo en las culturas semísticas, me gustaría agregar que así como, bueno, aquí en España ustedes saben, las plazas son súper importantes. La plaza mayor, ¿no? Ahí en Chile se llama Plaza de Alma, pero en general aquí las plazas mayores tienen muchos bares, tienen, ¿no es cierto?, como Juego de los Niños, bueno, cosas para reunir a la gente ahí. En las culturas semísticas, las culturas de Oriente, el pozo era el lugar de encuentro, ¿sí? Y de algunas historias de la Biblia sabemos que era el lugar donde se concertaban los matrimonios. Porque claro, el pozo, quienes tenían la tarea de ir a buscar agua para llevarla a la aldea, eran las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes. Y claro, en este ir y venir, por lo menos una o dos veces al día al pozo, se encontraban con los pastores que iban a dar de beber a su ganado. Y iban también ellos a beber, ¿no? Y entonces tenemos la historia de Moisés, la historia de Jacob y algunos otros más, que nos dan cuenta en la historia que en ese lugar conocieron a las chicas que le dieron de beber y que luego mandaron a buscar al padre para pedir casarse con ella, ¿no? O era el revés. O el padre mandaba a buscar al pastor para que se casara con su vieja. Bueno, así como era el lugar de encuentro, y no puedo decir que un bar, pero para ser pareja, era también un lugar de transmisión de noticias. Imagínense ustedes esta escena de que un pastor de una aldea del norte llega con su ganado de paso a beber a esta otra aldea. Y en el fondo consulta, pregunta, ¿cómo está la aldea del sur? ¿Cómo está el pueblo del sur? ¿Cómo le ha ido con, yo qué sé, las tormentas? ¿Cómo le ha ido en el tiempo de sequía? Y se transmite la noticia. Es lugar también para mandar mensajes. En el fondo, si me encuentro con el otro pastor que viene de la aldea vecina, pero más lejana, claro, es avísale, ¿no? Avísale que tenemos trigo para vender. Para que se haga una idea. Bueno, el pozo entonces es un lugar del que otros vienen a encontrarse, y aunque es el agua lo que los convoca, se generan muchas situaciones en torno a esa agua. Claro, porque hay casos, muchos casos, en que los pozos tienen una tapa, se les pone una tapa muy grande, que era una roca, que en el fondo cubría la boca del pozo, principalmente para evitar que entrara, claro, la tormenta de arena que ya les había dicho, el polvo, la tierra, bichos, bueno, otras cosas. Pero esa piedra era tan pesada, que claro, si venía un pastor que iba de camino y quería dar de beber a su ganado, no podía mover la piedra al pozo solo. Tenía que esperar que llegaran al menos dos o tres pastores más, para que juntos pudieran correr la piedra al pozo. Y ahí entonces, poder beber. O sea, es también un lugar de solidaridad. En el fondo, se bebe del agua y todos como que recuperamos fuerzas para seguir nuestro camino, pero dependo siempre de otro. O bien, para cuidar los pozos, de que no se contaminase el agua, no solo estaba la piedra, sino que también se contaba con que fuera la mujer con su balde a dar de beber. Acuérdense de la imagen de Jesús y la samaritana. Jesús llega al pozo de Siquem, ¿no? Y se sienta como en la orilla del pozo, porque venía muy cansado, y él le dice a ella, dame de beber. ¿No? Bueno, ahí comienza un diálogo precioso que también pueden revisar. Y claro, ella es la que le da de beber a él, porque ella es la que tiene el balde. Y ella es la que, por ser de esa aldea, entre comillas, es dueña también de ese pozo. Entonces, como les decía, este lugar es un espacio de contención. Porque los que son dueños del pozo dan de beber a otros, y los que vienen a beber al pozo necesitan de otros para poder beber de esa agua, ¿no? Ciertamente que también fue lugar de conflicto. O sea, si había algún tipo de discusión o algo, el mayor riesgo, la mayor amenaza, era que alguien viniera y contaminar el pozo. ¿No? Alguien viniera o lo destruyera, o le echara algo dentro, tierra, yo qué sé, cualquier cosa, cal, y estropeara todo el agua que había ahí para salvar vías, ¿no? Entonces, el pozo es crucial en muchos sentidos. Y aquí es crucial por la experiencia de encuentro que provoca y que genera. Entonces, ¿qué ocurre? Este lugar de encuentro que decíamos, y de contención, claro, una cosa es la imagen del agua. Porque yo voy al pozo porque necesito de beber, pero necesito de beber para recuperar fuerza. Necesito del agua porque tal vez necesito limpiar las heridas, las ampollas del camino, ¿no? Un caminante ciertamente lo que necesita es limpiarse los pies, pero no por quitarse la tierra, sino por curar las heridas. Necesito refrescarme, necesito renovar las energías, renovar las fuerzas. El pozo también es un lugar de discernimiento, porque yo me detengo a recargar fuerzas, ¿no? Tomando agua, bebiendo todo lo que necesito yo y mis animales, pero al detenerme, cabe la pregunta si es que tengo que seguir mi camino o mejor vuelvo. ¿Están muy cansados mis animales para continuar o tengo que volver a la aldea? Estoy pensando en lo que pensaría un pastor, ¿no? Continúo mi camino, me echo atrás, desándolo, andado. Es un lugar también donde pregunto, donde consulto. ¿Cuánto queda? ¿Cuántas jornadas? No me preguntaría los kilómetros, ciertamente en aquella época. Pero preguntaría, ¿cuántas jornadas de camino me quedan para llegar a...? Preguntaría, ¿es muy peligrosa la ruta por aquí? Consultaría, ¿a cuánta distancia está el siguiente pozo? Tengo agua para caminar dos días. Mira, ¿me alcanza el agua que me llevo de aquí para llegar al siguiente pozo? O sea, es un lugar entonces en el que me detengo para encontrarme conmigo mismo, con mis decisiones, con Dios, como decíamos en el momento anterior. Para renovar energía y para ver por qué camino sigo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a mirar hoy? Hoy vamos a mirar el pozo, pero desde la perspectiva de qué estamos hechos, ¿vale? Hoy día vamos a mirar, ahora en este tercer momento, nuestra misión como pozos. En el momento anterior decíamos, bueno, nosotros damos de beber a otro y por tener la misión de dar de beber a otro, necesitamos estar, ¿no es cierto?, unidos a esa fuente de agua viva, nueva, que nos regenera para cumplir con nuestra misión. Vale, miramos eso, ¿no? Ahora lo que quiero es que podamos mirar juntos, nos quiero invitar a mirar juntos qué, en el fondo, de qué está hecho nuestro pozo y si está hecho verdaderamente para dar de beber. En el fondo, revisar nuestra misión, ¿sí? Esto tiene que ver, perdón, con apreciar de una u otra manera si nuestra broca es grande para que muchos vengan a beber o estrechita. Tiene que ver con que si está tapado el pozo y nadie puede mover la roca, por lo tanto, para que alguien beba de él, se necesita muchísima gente o muchísimos recursos o medios para acceder a esa agua o es fácil encontrarse con esa agua que tengo para beber. La pregunta que nos cabe es decir, ¿cómo está abierto mi pozo? ¿Cómo está disponible? ¿Es un pozo que genera encuentro? ¿Es un pozo hospitalario? Yo les decía antes que así como era un lugar donde se gestaban parejas, ¿no? Se gestaban los matrimonios de las chicas de una aldea con los pastores de otra, piensen también que era el primer paso para la hospitalidad. ¿En qué sentido? En que si había habido algún tipo de diálogo y de relación mínima, de conversación entre el pastor y la chica, claro, el siguiente paso era que el patriarca o el padre de familia que estaba en la aldea invitara al pastor a comer a casa o a la tienda, ¿no? Y disponía y abría las puertas para alimentar a esa persona. Entonces, claro, el dar de beber es el primer acceso, renovar las energías del otro. Pero el siguiente paso es ser hospitalario, es invitar, acoger, atender la necesidad del otro, aliviar lo que al otro le falta, ¿no? Dar descanso, ¿sí? Acogerlo. Muchos pastores habrán dormido a la vera del pozo y al día siguiente continuarían su camino. Otros, sin embargo, habrían dejado al ganado y si han sido hospitalarios los de la aldea, lo habrían acogido en su tienda o en su casa, ¿no? Y le habrían preparado un lugar. O sea, como la mirada con la que nos vamos a mirar ahora a nuestro interior, tiene que ver con nuestra misión, ¿sí? ¿A qué nos sentimos llamados? ¿A quiénes nos sentimos llamados a dar de beber? ¿A quiénes a aliviar las heridas? Bueno, en esta circunstancia extraordinaria, ¿no? Hay que buscar medidas extraordinarias también para llegar a la gente que necesita, ¿no? Bueno, vamos a mirar de qué manera yo puedo ser un pozo que cumple con su visión. No es de la perspectiva de cumplimiento, ¿no? Sino que es de la perspectiva de que es eficiente, de que es eficaz, de que da de beber, de que llega a muchos, de que da agua viva a otros, ¿no? Que alivia heridas, que limpia, que purifica, que sana, que ofrece también una mirada pura, ¿no? Que ofrece esperanza, que ofrece confianza, ¿sí? Y ver desde esa perspectiva, como yo también, en el fondo estoy llamada a ser un pozo en el desierto de los demás. Bueno, hoy día nuestro entorno más próximo es nuestra familia. Si hay personas que trabajan con nosotros y se han quedado en nuestro hogar, seguramente los hay. A quienes tengo a cargo en mi trabajo o trabajan conmigo. Conozco a la gente del barrio. Hoy día yo me daba cuenta, ayer que ya nos han liberado para pasear una hora al día en España, que había gente del barrio que decía, uy, yo nunca me he metido por esta calle. Claro, o sea, han vivido toda la vida aquí y no saben hacia dónde lleva esta calle. Estoy hablando de un territorio. Pero pensemos en cuánta gente que no conocemos de nuestro barrio, de nuestros vecinos. Necesitan algo. Es una mujer sola con niños y tiene que teletrabajar y no puede ir al supermercado sin las compras. O sea, son un par de ancianos que como no pueden venir a verlos los hijos, se las tienen que arreglar solos. Es una familia que tiene un montón de niños y en realidad nunca los habíamos saludado. O sea, es como hemos mirado hacia adentro de nuestro pozo. Ahora yo los quiero invitar a mirar hacia afuera. Y hacia afuera con los ojos de quien busca aliviar la sed de otro. Ahora que hemos mirado la calidad de nuestro pozo, hemos mirado la hondura de nuestro pozo, hemos mirado la fuente que nutre nuestro pozo, ahora vamos a mirar quiénes vienen a beber. Quiénes podrían venir a beber o quiénes beben al día de hoy. ¿Y qué es lo que le estamos dando? ¿Qué le damos a nuestros hijos? Estamos encima viendo si hacen todas las tareas, si se conectan a todas las clases. Acuérdense que yo estaba en el colegio y tú ni te enterabas si estabas mirando por la ventana o escuchando al profe. O sea, al final, estamos rabiosos, estamos encima, estamos ansiosos, estamos nerviosos, queremos que se saquen buenas notas igual. O tal vez estamos súper preocupados, súper cariñosos, súper pebote y el adolescente nos manda a freír mono, ¿no? ¿Cómo estamos para hacer para otro alivio en este tiempo tan difícil, en este tiempo complicado? ¿Cómo estamos para acoger, para sanar herida, para aliviar y también para devolver confianza? Ya en el momento primero yo decía, bueno, Chile ha pasado y está pasando por un tiempo de muchas desconfianzas de unos con otros. De que qué opinas, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si apruebo, si rechazo. Al final, como que yo me quedo con la sensación de que tanta pregunta por la posición en la que uno está divide muchísimo y no aporta las confianzas, ¿no? ¿Cómo yo ayudo a que confiemos unos de otros, independiente de lo que opinen, de lo que es el lugar donde se sitúen, de lo que piensen? ¿Cómo yo ayudo a las confianzas, a la tolerancia, al abrazo, a la comunión, ¿no? Partiendo por mi entorno más pequeño, que puede ser mi casa, con lo que tengo que pasar, ¿no es cierto?, este confinamiento. Pero también con ese exterior allá afuera, que lo he tenido siempre cerca, pero que tal vez nunca lo he mirado. Nunca me ha aproximado, ¿no? Ese es un tercer desafío, al que los quiero como invitar en este último momento. Y que va a ser también ciertamente el cielo. Por eso, os pidamos a la Dios, ¿no? Que nos dé la gracia de poder no solo mirarnos, sino que mirar también allá afuera. Es como mirarnos, mirarle a Él y mirar allá afuera. Donde nos invita como a regar, ¿no? A echar el agua, a nutrir, a regalar en el fondo la vida que Él nos regala a nosotros. ¿Y quiénes son los invitados a beber lo que a mí Él me ha regalado gratuitamente? ¿A quién yo se lo puedo dar gratuitamente? Mucha gente también todavía necesita de Dios y nosotros podemos ser portadores. Podemos ser el balde, ¿no? De la chica, que recoge el agua y se la da al pastor sediento. Bueno, que les vaya muy bien. Espero que tengan un bonito tiempo de oración y que puedan cerrarlo, cerrar este proceso. De la mano del Señor y con grandes frutos. Nos vemos en un momento más para cerrar este retiro. Gracias. Gracias. Gracias.